En Edo, el actual Tokio, a principios del siglo XVIII, un grupo de samuráis quedó sin su señor feudal al ser este condenado al ritual de suicidio, o seppuku en japonés. Estos samuráis pasaron a ser conocidos como ronin, por carecer de amo. 47 de ellos decidieron vengarse y asaltaron la casa del alto funcionario por el que habían condenado a su señor. Lo mataron, llevaron su cabeza al templo Sengaku, donde estaba enterrado su señor, y se entregaron a las autoridades, que lo sentenciaron a cometer también seppuku. Esa historia real se convirtió en un hecho muy popular en el Japón de la época. Hoy la podemos ver en la Biblioteca Central de la UNED, en Madrid, donde una exposición recoge numerosos grabados en los que se representan los hechos sucedidos y la posterior obra de teatro kabuki, dedicada a la historia de los 47 ronin, llamada Chushin-gura. La tradición de estas representaciones grabadas en una antigua, desde finales del siglo XVIII, ya a partir de Hokusai, hay esas representaciones. Y estas mismas representaciones, en las cuales una por cada acto, fueron copiadas posteriormente por muchos artistas a lo largo del siglo XIX. Aquí se puede ver una serie completa de Kunisada III, pero también se puede ver obras de artistas importantes como son Hokusai, o también de un alumno de Utamaro, o de Toyukuni I, de Kunisada II, de los artistas más importantes. Se puede ver en la temática que muchas veces unos artistas a otros se copian. Normalmente estos grabados tenían un adorno alrededor, que normalmente se llamaban dientes de perro, que son formados por triángulos, y hacían una especie de adorno alrededor del cuadro para representar un poco los marcos occidentales, de los cuadros occidentales. Estos grabados, llamados Ukiyo-e, se utilizaron en un principio como ilustración, pero su admiración y destreza artística los convirtieron en obra de arte deseada. En todos estos grabados se repiten ese elemento. Normalmente siempre aparece el nombre del artista, que está representado con su firma y normalmente con su sello. Aparece también el nombre del editor. El editor en el cuadro de Ukiyo es muy importante, porque era un trabajo editorial el que encargaba a los artistas de hacerlo. Aparece el nombre del editor. Y después aparecen leyendas, en las cuales aparece normalmente la serie. Por ejemplo, en esta serie sobre los 47 Ronin, aparece el nombre del Ronin, o aparece, cuando es respecto a la obra de Teatro de Kabuki, el acto del Teatro de Kabuki. Y después aparecen unas pequeñas leyendas donde describen el acto que están representando. La exposición la hemos diseñado siguiendo un hilo argumental, en el que por una parte nos encontramos con diferentes escenas de la obra teatral, y por otra parte son grabados individuales de cada uno de los 47 Ronin. Además, podemos contemplar en la misma exposición una selección de obras bibliográficas sobre este tema, y yo creo que se va a enriquecer esta exposición con una serie de visitas guiadas que nos va a realizar el propio profesor. Por último, resaltar que la exposición ha sido elegida para formar parte de los eventos que tendrán lugar como consecuencia de la conmemoración de los 150 años del comienzo de las relaciones diplomáticas entre Japón y España. La UNED tiene una participación activa en este aniversario entre Japón y España, y para empezar, esta curación que se puede visitar en el hall de la Biblioteca Central de la UNED hasta el 22 de febrero.